Oye, así que dejen de mirarnos por encima del hombre, que Jesús nos rescató y ya no somos como nosotros. Dicen que parezco un gangsta, porque ando con los míos, yo no ando con ningún metal, solo por la fuerza que es vital. Dicen que parezco un gangsta, porque ando con los míos, yo no ando con ningún metal, solo por la fuerza que es vital. Díganme la razón, díganme la razón, cuando tú piensas que yo soy un gangsta, si no cargo una cuenta, mucho menos una, le ganó tener una vida maldicida. Tranquilo, si por un solo segundo notaran que por su misericordia que no se me ha venido, pero me tiran por mi apariencia y por mi facha, injustamente sin conocernos que me tache. No, no, no sé, si también no me conocen, debería conocer primeramente lo que mi corazón abunda, no se confunda. Menos mal que a quien le sirva escudriña mi interior, y no por como lo busco me considero inferior. Menos mal que a quien le sirva escudriña mi interior, y no por como lo busco me considero inferior. Empiezo, tranquilo, acompañado de mi Cristo, de su coraza y poder, es que me he visto, pero yo he visto que de los míos contraatacan y nos señalan, pero sus armas son las que se opacan. Saca el murmullo de tu boca, lo que nos impiden llevarnos a la roca, y esto te toca, porque estamos confrontando a los que nos impiden seguir hablando. Si esto lo hacemos pa' que no haya discordia, si lo que queremos es que reine la misericordia. Si no critican o imitan a Jesús, yo predico pa' la calle, pa' quien hablas tú. Dicen que yo soy un gangsta, porque hablo con los míos, y yo no cargo con ningún metal, solo con la fuerza que es mi ser. Dicen, dicen que yo soy un gangsta, pero no pueden pararme, no, no pueden culparme. ¿Por qué? Cargo con la bendición, no ando en la bendición. Señora, vamos a su stay, con mi vestimental, aunque no se parece ser un maltratante, mucho menos ser un supermano, tranquilo en mi humildad. No me vengas a criticar, no nos metimos igual, nunca estamos igual, aquí yo puedo llegar, quizás no puedes llegar, aunque tú quieras criticarnos. Con la palabra voy a llegarle, y competir, y intensificarse, a nosotros aún también predicamos. Si a Jesús escupieron, que me harán de mí, si a Jesús difamaron, que dirán de mí. No sé por qué no fueron el interés, sino que yo quiero agradarte, mi vida es dedicarte. Ustedes dicen que yo soy del mundo, y me imaginan como un vagabundo, y la verdad está en su palabra, no vendo cuentas ni te meto las cabras. No, no, no me hostigue, no vaya a ser que Dios lo castigue. No, no, no me hostigue, no vaya a ser que Dios lo castigue. Yo no vivo de obediencia, solo voy en el camino, andando en obediencia, en oración, cúbrame, y si me caigo, levánteme. No me veas como perdición, ¿qué? Yo me llamo pa' ser de bendición. Anda, es un medio de transporte, guiado por revelación. Dicen que parezco un danza, porque ando por los míos. Yo no ando con ningún metal, solo por las fuerzas que es vital. ¿Será que no conoces, caballero de la cruz? Jesús, sé que murió pa' que te salvaras tú. Mi Dios se hizo hombre, pa' salvar a los judíos. Como no hicieron caso, el vino a buscar los míos. Somos hombres nuevos, renovados, en la visión. He entendido que el Espíritu Santo está en acción. Somos real sacerdócio, nación santa. Aunque me veas así, no significa que soy gáncer. No me busques por mi estilo, por mi forma y por mi ser. Porque yo soy de ellos, tengo que ser para mi reino. Escogidos en el último tiempo pa' ministrar, sin que mírame bien y de allá te criticar. Muchos dicen lo que piensan de mí. Unos tratan de cifrar y otros quieren predecir lo que va a pasar con los grandes ministerios. No se han dado cuenta que estamos arrobando todos los hemisferios. Por medio de esas, yo sé que enfermos son sanos. Matrimonios a punto del divorcio son restaurados. Y al caído, lo veo levantado. Es el poder del divino, extendiendo su mano. Ya te das de cuenta, seguimos la misión. Hemos sido impactados por una gran bendición. No podemos abordar la visión. No es el tiempo de criticar, es el tiempo de expansión. Y dicen que yo soy un gangsta, porque ando con los míos. Y yo no cargo con ningún metal, solo con la fuerza que he hecho. Y dicen que yo soy un gangsta, porque ando con los míos. Y yo no cargo con ningún metal, solo con la fuerza que he hecho. Quizá serán las trenzas, en verdad yo ni lo sé. No pueden ser las marcas, pues compraste en mesa el B. No pueden ser las gorras, ni las combis de bandanas. Y aunque mis capas son Dolce, en ningún lado dicen Gabana. No me digas que es la forma en la cual llevo mi flow. Y si lo ves tú pa' la otra, me invitas al fashion show. Y si tú me ves cantando cerca de mi municipio, mírame como un cristiano y no como un estereotipo. Pa' mi equipo participo, y aunque no pa' un pa' full locker. En mis teñas hago lo mismo que con pantalones toques. Tuvo una mule ropa y le puse una boca. Para que gritara fuerte, pero su expresión fue poca. El problema no es la ropa, que habla bajo por inseguro. El problema es mis acciones, hablan demasiado de duro. El problema es vivir por fe, ni como el vecino pa' tu se ve. Allí está la prueba, sal de la cueva. Cristo renueva con cosas nuevas. La unión que es pa' todos. Sin el matar su artega, la voz que la voz se esparce. No sea que trapa, está que darse a Cristo. Llevemos por todas partes. La valencia engaña más allá de la mirada. Pues no juzgues un libro tan solo por su portada. Pues decir no soy cristiano por mi facha de rapero. Es decir Jesús del Rey por su facha de castigueros. Daniel Ionis, X, Cole, Cody from MRD, Revelación Divina, Monty Carly, Banda, Vandalismo. DJ K y Manote Hierro. DJ Blaster. Y Bartóz. Filo. Oiga. No se puede juzgar las cosas por como se vean. Si no juzgaríamos siempre a Jesucristo y no le llamaríamos rey. Dicen que padezco un cancer, cancer, cancer. Para expandir tu mente y tu visión, Aprendamos a mirar con el corazón y no con nuestros ojos. En vez de señalar, un amor no es como un cuerpo. Porque aunque... Dica que parezco un gangster. Oye, yo soy cristiano, mi pana, no te confundas. Te predicamos a los gánceres que es diferente, ah. La... Es pasión. No... 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 No! Gracias por ver el video.